Hola que tal amigos de Virgo, gracias por entrar a mi canal y ver este video, bueno les tengo la tirada correspondiente para el mes de mayo Quiero decirles que este mes estarán festejando una celebración, una boda, un bautizo, una comunión, etc. Va a ser un ambiente muy familiar en el que bueno van a estar todos muy felices, festejando, alegres, es un convivio muy agradable y pues bueno me da mucho gusto por eso Pero también quiero decirte que tengas mucho cuidado y lo digo en serio porque aquí puedes tener un tipo de accidente No quiero ser pesimista pero pues solo que te mantengas alerta porque puede ser un accidente o bien que en el que todos salgan ilesos O bien en el que haya alguna fatalidad, entonces más vale prevenir que lamentar, como digo siempre Cuídate, cuídate, cuida a los tuyos, ahora si que si vas a tomar mejor no manejes, no dejes que alguien maneje en estado de ebriedad La vida es muy corta y tenemos que cuidarla, tenemos que cuidarnos y cuidar a los nuestros Así que por favor hago un hincapié en esta situación del accidente, mantente alerta Y bueno hasta aquí llegó mi predicción para el mes de mayo, espero te haya gustado Bueno amigos cuídense mucho y hasta luego